Ya tengo la maleta lista. Ya tengo la maleta lista para ir al infinito y más allá, ¿verdad, Moni? Al infinito y más allá. Al conquistarlo. Sí, a conquistarlo. Al infinito. Al infinito. Ya. Ya te digo. Este... Ay, no, ya te digo, Moni, y ayer pues ya no te quise yo molestar ni nada. Dábamos pues arreglando lo que te digo y ya no te quise molestar. Y si repelaste ahí, ¿verdad que sí? ¿Dónde? Ahí, en la casa afuera. Ya andas cortando el zacate. Ah, sí. Más que se me quebró la escoba y ya se me anuló. Sí. Pero, donde lo más veo, una cosa te va a apuntar y ya no lo sé. Pero a ver, ¿qué pasa? ¿No quieres que te agarren unas pastillas alvin? Sí. Unas pastillas alvin para que te quite el dolor. Sí, por favor. Las alvin para que te quiten el dolor. Ya, voy por ellas. Gracias. 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 Vámonos para allá Las dos, tómatelas Otra